El problema que tengo es que el vecino acá me levantó muy alto a la tierra y ahora me queda todo el agua en el patio y se me llenó adentro de la casa todo y me agarró, me da la pared, todo como me corrió todo el agua ahí y ahora tengo todos los muebles medio arruinados por culpa de que no me sacaron más la tierra esa o sea, levanta como quiere, pero es mucho ya lo que levantó y quiere levantar 10 centímetros más y no va, viste Este lote es de un San Carlino De un San Carlino, sí, sí Y está mucho más alto que tu lote Que mi lote, sí Estaba a la misma altura pero pusieron más camionadas de tierra Hicieron más camionadas de tierra, sí, sí Bueno, el hombre no quiere inundarse, parece No, no se quiere inundar, pero ya se levantó demasiado, viste Y queremos ver si puede sacar un poco porque fuimos al intendente a quejarlo y el intendente me corrió de la municipalidad porque no los puede ayudar Y pidimos para que me den unos materiales, no me quiso ayudar Y entonces tuve que comprar los materiales y todos los días que me inundé se me llenó todo de agua El problema está acá en la medianera En la medianera, sí Y en el patio ahora se me agarró para el patio pero yo saqué toda la agua, se está secando un poco, viste Y el baño que tengo más o menos que ese de chapa nomás Se me está cayendo todo, viste Porque es lo único que tengo por ahora, viste Pero no puedo seguir más levantando el baño yo tampoco porque se me mojó toda la porla y todo eso Y no me sirvió más nada, tuve que tirar todo Ah, vos tenías algo de porla acá Claro, tenía para levantar y la tenía dentro del baño pero como se me llenó todo de agua Tuve que tirar todo de vuelta porque, y ahora tengo que empezar todo de comprar de nuevo porque Pedí a la municipalidad para que me levanten y Él y la Alejandra Can y el intendente me dijeron que no podían hacer nada Y esa agua que vemos ahí, de qué, de la lluvia del fin de semana Sí, de la lluvia del fin de semana, que me quedó todo ahí Que va saliendo a poco, de aquí que se seque, lleva un montón de tiempo, viste Claro ¿Y te entró agua en tu casa? ¿Te entró agua? Me entró bastante agua en la casa Y como era, estuvimos sacando abalde y todo Tengo fotos, saqué todo para que mi señora, para mostrar a la televisión que es lo que me hizo este hombre, viste ¿Y charlaste con el hombre? ¿Charlaste con el dueño del lote? Sí, pero él estaba esperando que le edifiquen la casa Pero ahora como se terminó la votación y todo, nadie le quiere levantar la casa ahora, viste Y este muchacho por eso se preocupó también, porque me entró mucha agua a mí, viste Y como era, y ahora este, este, el intendente no hizo más nada Le dejó todo tirado, dejó todos esos paques de ladrillos tirados al costado de la calle ¿Es algo que deben resolver entre vecinos o consideres que el intendente también debe intervenir? Y mirá, si el intendente es el que le da la casa al muchacho para que el muchacho construya Es él el que pone el albañil y todo, viste Él tiene que solucionar esto porque para eso también está él O sea, no para los problemas muchos de uno, pero para eso él está, viste ¿Tal vez haciendo algún trabajo aquí en la medianera, alguna desagüe pluvial Para que no tengas vos problemas? Digamos, entre el muchacho dueño del lote que está al ladito tú Claro, sí, pero como me dijo el muchacho, si no me vienen a hacer las cosas Él no puede hacer nada, viste Él está esperando el albañil y todo, pero no le vienen a hacer las cosas como corresponde Y la verdad que se está echando todo a perder por las cosas que dejaron todo tirado Esos son los ladrillos con los que le van a construir la casa Esos ladrillos sacó el muchacho porque le tapaban la casa a la señora que está ahí Y como era, podía pasar un auto y le pasaba un chico por encima No podía entrar los muebles Y ahora le entra humedad un poco en la pared a la señora ahí por el tema que Que también está alto el lote Y le queda agua ahí Así que, y esto lo ha dicho, es un peligro para los chicos y todo Porque acá hay muchos chicos que se cruzan de un lado para otro, viste ¿Y no es que vos tenés el lote muy bajo y el hombre no quiere tener algún problema de inundación? No, no, vos sabés que el lote de nosotros estaba bastante alto, pero a él le pasó la medida, viste ¿Ustedes inundaron la vez pasada cuando lloví esa cantidad enorme de milímetros? ¿Se inundaron? No, 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 nada Es decir que teniendo el lote a la altura de ustedes no se inundaron No, no, no inundamos, una vez que tuve esa calle ya no se inundó más acá Y ahora, ahora se quita este lote, sí, porque el agua no corre como se corría antes, viste Y la zanja, mirá toda la altura que tiene, tengo que hacer Tuve que romper todo el desagüe que tenía yo de la piletita ahí de la casa Para que corra el agua y rompí toda la cañería, todo, ahí por agujerear todo el piso, viste Así que no sé qué solución puede hacerme, viste Yo quiero que me dé una mano el intendente, pero no me la quiere dar, viste Le dejaron todo tirado al muchacho acá Y esto pues se lo cobran al muchacho, viste Igual que yo le pedí una pieza más y un baño Y ellos me dijeron que no podían hacer nada, que me retire de la municipalidad Me corrieron, no me dejaron llegar más, viste La Bernara una vez me dio la mano, pero ella más no pudo hacer, viste Porque ella no, es una empleada también, viste ¿Y vos por qué querés hacer una pieza más? ¿Porque tenés muchos hijos? Y sí, pero se me ocupó todo y ahora se me están arruinando las cosas Y tengo las piezas, son muy chiquitas, viste ¿Cuántos nenes tenés vos? Tengo dos nenes, una nena y un varón, tengo ¿Tienen una sola habitación? Y una sola habitación tenemos Que es, digamos, 6 de largo por 4 de ancho, viste Así que no es mucho para uno, viste 6 de largo por 4 ancho tiene toda tu casa Sí, así que es muy chiquito, viste Y el baño lo tengo con las chapas así nomás Y es un pozo negro, viste, un peligro para los chicos también, viste Sí, así que es muy chiquito, viste